Hola gente, ¿cómo va? Este es un tutorial corto de cómo hacer refueling de forma correcta en el F-16 en DCS Para hacer refueling obviamente necesitamos un tanker Y que tiene que ser un tanker con el sistema de boom, no de canasta Porque es lo que usa el F-16 Y tenemos que conocer dos cosas del tanker Eso, dependiendo de quién hizo la misión Esa información la podemos encontrar en los NIVORS o en el detalle de la misión Básicamente necesitamos saber en qué es frecuencia de radio Está el tanker al que le queremos pedir combustible Y su canal del tacán El tacán es un sistema de navegación que te permite conocer la distancia y dirección hacia un objeto En este caso reconozco que el tanker está en la frecuencia de radio 251 Y que está además en el tacán 51 Así que voy a usar esas dos piezas de información Para por un lado pedirle de hacer refueling Y por otro también encontrarlo Yo ahora estoy volando ahí ya cerca porque ya sabía dónde estaba Pero en una misión normal no van a saber exactamente dónde está en este momento Entonces con tacán pueden encontrarlo Bien, lo primero entonces es pedirle permiso Le hablo por la radio UHF Frecuencia 251 Y le pido permiso para hacer refueling 1, 1, CULT, 1, 1, REQUESTS REJOIN 2, CULT, 1, 1, TECHNICAL, 1, MONTH, PROCEED TO PRECONTACT Bien, nos respondió que vayamos a la posición de pre-contact Es como un chequeo antes de conectarnos Y nos dijo además que está volando 19.000 pies a 300 nudos de velocidad indicada Así que esa información también es útil Lo siguiente que necesito entonces es encontrarlo Para encontrarlo vamos a usar TACAN Estando en la pantalla principal del DED Que es donde desfiguran las radios y el WAPOIN actual Apretamos el botón 1 Eso nos lleva a la pantalla de TACAN y de ILS Y ahí vamos a tipearla el canal de TACAN que conocemos de este avión Que es el 51 Enter Además pasamos el TACAN al modo TRANSMIT RECEIVE Con la palanquita hacia la dirección de secuencia Bien Con eso nuestro F-16 ya podría indicarnos donde está el tanker Nos lo va a indicar en esta pantallita de acá abajo En el HSI Y para eso tenemos que pasarlo a modo TACAN con el botón de abajo Ese botón con una M lo apretamos dos veces Y ahora está en modo TACAN En ese modo la flechita azul más externa nos dice en qué dirección está el tanker Que fíjense que es correctamente donde está Que es casi perfectamente depende de nosotros Y en la esquina superior izquierda nos dice la distancia Que en este caso es 0.4 millas Porque ya estamos prácticamente sobre el tanker Además se van a escuchar unos pitidos, un pi, 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 una cosa así Cada X tiempo Que es básicamente el nombre del TACAN en morse Que acá figura como TKR Es básicamente un audio de eso Si molesta se le puede bajar el volumen Con alguna de las pelillas estas que no me acuerdo cuál es Acá, esta Y ahí lo apagamos Bueno, con esto entonces ya podemos encontrar el tanker Nos acercamos Y cuando ya estamos llegando al tanker Un par de cosas importantes que deberíamos hacer Por un lado Masterarm en off O sea que Estemos seguros de que no vamos a usar armamento sin querer Por otro lado Radiofrecuencias en quiet No queremos que el radar esté emitiendo Porque no queremos darle cáncer a los Pilotos y operadores del tanker Y una cosa útil también que podemos hacer Vamos a volver a la pantalla principal del DD Con return Y vamos a ir a list Y dos Que es la pantalla donde se configura El bingo Que es la cantidad de combustible En la que queremos tener una alerta Porque ya deberíamos volvernos Pero esa pantalla tiene la Utilidad extra de que nos dice el total de combustible Si nosotros vamos a esta palanquita que tenemos acá Que dice DED data Y la movemos completamente para arriba Esta misma información del DED Aparece ahora en el HUD La tenemos acá abajo de todo en el HUD Para que hacemos esto Para que mientras estemos haciendo refuel Podamos ver acá El total de libras que cargamos Sin tener que estar bajando la cabeza A mirar el indicador de combustible allá abajo Porque van a ver que es algo bastante intenso El proceso de mantenerse en formación con el tanker Bien Entonces Tenemos Master Arm Off Tenemos El radar En Quiet Tenemos La información de Fuel Y también por las dudas Recuerden que tienen que tener las luces encendidas En posición normal Y la de Aerial Refueling Les recomiendo El brillo máximo sobre toda la noche Ahora hay que acercarse al tanker Y no ir directamente a la conexión Sino que Uno se tiene que poner en una posición que se llama de observación Que es En el lado izquierdo del tanker Bastante cerca Y levemente más arriba Yo la posición exacta no la conozco Me estoy guiando por Lo que decía un piloto de F-15 Respecto a como se ubicaban ellos Que es básicamente De forma de que el motor El primer motor derecho Apenas se lo vea sobresalir Por encima del puzelaje Y que estén alineados con Con unos circulitos que tienen al costado del tanker Que ahora los vamos a ver Se me estoy acercando a la posición de observación Esto siempre con mucho cuidado Acá cualquier cosa es peligrosa En poquitos segundos Que uno se distraiga Que esté mirando pantallas O cosas así Puedes no darte cuenta Y chocarte al tanker Bien, ahí estoy Bastante cerca de la posición de observación Un poquito más Debería estar todavía más cerca del tanker Y debería estar un poquito más arriba Creo que es más o menos ahí la posición Más o menos Tampoco Hace falta ser tan estrictos en DCs En esta posición también se espera Si hay otra persona Otro avión haciendo refueling Si Y si hay varios en la cola esperando Básicamente se van alineando Hacia la izquierda Pero bueno Somos los únicos Así que Voy a bajar Y retroceder un poquito Y ya ir ubicándome en la posición de pre-contact Que es básicamente Casi conectado Ahí bastante cerquita de De la conexión Y ya voy a ir encendiendo Perdón Abriendo Con esta perilla Con esa palanquita La compuerta de refueling Que tengo en la espalda El avión en el lomo Tiene la puertita En la que se va a conectar la sonda Y con esa palanquita la abrimos Y de paso también enciende una luz Que le ayuda En el mundo real Ayuda al operador Del ava sonda A ver bien Dónde conectarlo Bien En esta posición Entonces ya podemos dar Como mensaje de radio Ready pre-contact Nos dio clear contact Así que Nos dieron permiso Para acercarnos Y ya ir conectar En este momento Hay que avanzar muy despacio Con mucho cuidado Y empiezan a ser útiles Las luces de delante del tanker Que en la grabación No sé que también se van a ver Pero son esas dos tiritas Que tiene delante Que son dos luces básicamente Por hacer zoom Me desvío un poco Son dos indicaciones Una es Que tan arriba O abajo estamos La tirita de la izquierda Nos dice eso Tiene una luz Que va cambiando de posición Cuando la luz está en el medio Quiere decir que estamos En la altura ideal Ahí Y la otra Nos dice Que tan atrás o adelante estamos La luz de la derecha Entonces Ahí me está diciendo Que estoy muy atrás Si yo avanzo Va a ir moviéndose Ahí está Y ahí ya está en el medio Así que esta sería La posición ideal Me pasé ahora un poquito Para adelante Y ahí Nos avisó El operador del tanker Que ya se conectó Que estamos recibiendo combustible A partir de ahora Es mantener esta posición Lo mejor que podamos Ahí por ejemplo Estoy un poquito abajo Ahí ya estoy bien de altura Estoy un poquito delante Así que estoy retrocediendo Pero es Más un Arte de que tan preciso Uno se puede mover Respecto al tanker Para tratar de mantener Lo mejor posible Esa posición Si nos alejamos De esa posición Se va a desconectar Nos va a avisar Y vamos a tener que entonces Volver a ubicarnos Y volver a conectar Un par de Consejos útiles Para esto Que pide Videos de Pilotos de verdad Uno es Tratar de estar Con una mentalidad Lo mejor Predispuesto posible Si la cosa No está funcionando No hay que tener miedo A decir ¿Sabes qué? Me alejo Y empiezo de vuelta Me acomodo otra vez Y trato de vuelta Por ejemplo Ahora me estoy saliendo Vamos a volver No tratar de esforzarlo Si la cosa no está funcionando Digamos No seguir insistiendo Si no te estás saliendo Sino que A veces es mejor Alejarse un poco Relajarse Y volver a intentar De vuelta de cero Y la otra Y la otra es Un par de Consejos que son buenos Para relajarse Uno que escuché es Bueno Alejarse y mover los dedos De los pies Y los dedos de las manos Obviamente eso uno no lo puede hacer Estando acá Porque es peligroso Entonces eso Desconectarte Andarte un poquito lejos Del tanker Volverte a la posición De observación Por ejemplo Y ahí Mové los dedos ¿Si? Mové los dedos de las manos Mové los dedos de los pies Y eso Relaja un poco el cuerpo Y la otra es Cantar una canción Parece una boludez Pero eso por ejemplo A mí me ayudó un montón El primer tiempo Cantar una canción Te saca un poco la Ya Ahí conecto de vuelta Te saca un poco la Te Te hace estar menos tenso Te relaja un poquito también Te saca la cabeza del problema Porque lo importante Es sobre todo No hacer movimientos bruscos No hacer Movimientos demasiado duros Porque te empezás a pasar Empezás a oscilar Empezás a irte por un lado Por el otro Por el otro Por el otro Por arriba Por abajo Por arriba Por abajo Por delante Por delante Y cuando empezás a oscilar Así es bastante difícil Después volver a estabilizarlo Si uno tiene las manos Más relajadas Y hace movimientos más suaves Podés hacer ajustes más finos Y no empezar a oscilar tan fácil Así que A mí me sirvió mucho Lo de cantar una canción A mucha gente también le sirve Mucho eso de Frenar, alejarte Modar los dedos Y después Volver más tranquilo Ya vamos por 10.000 libras Esto carga 12.000 Así que falta poquito Y otro consejo importante Las luces sirven Pero más Todavía sirve Tener Una imagen mental De dónde deberías Estar ubicado De cómo se ve El tanker Desde la posición correcta Y estar atento A cómo se va Desplazando el tanker En tu Tu campo de visión Darte cuenta Que por ejemplo Se está empezando A mover hacia atrás Antes de que la luz Te diga Que estás muy adelante O sea, si vos vas para adelante El tanker Lo ves que se está yendo Para atrás No esperar a que la luz Te dice que estás muy adelante Sino que ya lo vas notando Que se está moviendo Y entonces Empezás a reaccionar Un poquito Con más tiempo En el F-16 Justo eso es particularmente Difícil Porque no tenés Ningún punto de referencia No tenés un arco En la cabina Ni nada por el estilo O sea, es uno que está Medio viendo al tanker En el medio de la nada En el medio de cielo En aviones como el F-18 O el F-15 Donde tenés un Un arco En el vidrio Y la cabina A veces ayuda mucho Conocerte de memoria Cómo deberías ver el tanker Respecto a ese arco Entonces tratar de mantener Esa imagen mental que tenés Tratar de que machee Esa imagen Lo que ves Estoy desconectado Y estoy mal ubicado Así que todavía No se está volviendo a conectar Detalle Acá a la derecha del HUD Esa luz que dice RDI Es una lucecita Que también indica En qué estado estamos RDI Y es que no está conectado Y ahora que dice ARNWS Eso quiere decir Que está conectado Bien Y ahí terminamos Nos dijo Que ya transferimos Completo Llenamos el tanque Nos bajamos un poquito Y nos vamos Para la derecha Y también cerramos La compuerta Listo Y nos vamos A la posición Ahora de No me acuerdo Cómo se llama Pero es la posición De espera Porque probablemente No estamos solos Y hay más aviones Que tienen que hacer Refirm De nuestro grupo Entonces Muy parecido A la posición De observación Pero es a la derecha Recién me fui demasiado De hecho no sé Si no está Si debe estar girando Y por eso no me di cuenta El tanker en DCF Tiene un problema Que es que No te avisa cuando Empieza a doblar Así que Muchas veces te agarras Prevenido Si, está girando Pero si entonces Eso Nos vamos a la posición De la derecha A donde esperamos Que el resto De nuestros compañeros Terminen de hacer Refueling Y después nos vamos En todo este proceso De vuelta La cosa más importante Que uno tiene que hacer Es mantenerse en formación Para mantenerse en formación Conviene tener Las manos Sobre todo Y la cabeza relajados Para hacer movimientos bruscos Y demás Y tratar de mantener Una imagen mental De donde debería estar El otro avión Y copiar esa imagen mental No sirven tanto cosas Como por ejemplo Estar mirando El número de la velocidad Si el tanker me dijo Que iba a 300 números Estar yo mirando El indicador de velocidad A ver si estoy a 300 nudos o no No me ayuda tanto Como si me ayuda El mirarlo al tanker Y darme cuenta Que se está yendo Más para adelante O más para atrás Respecto a mí Así que eso Espero que les haya servido Eso es lo que es Hacer refueling En el F-16 Nos vemos gente Suerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video